¡Qué habido, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Imo Al Capón y bienvenidos a un pequeño videoblog, raza. Y bueno, este video, señores, más que nada es para agradecer. Tengo que agradecer, la verdad, todo lo que me han brindado, porque aunque no lo quieran, me han brindado muchísimo. Y bueno, el día de ayer fue mi cumpleaños y, la verdad, no sé cómo agradecerles de todas las felicitaciones que mandaron por Twitter, por Skype, por Facebook, videos que hicieron, fotos, en fin, un chorro, un chorro, un chorro de cosas. Estoy viendo para abajo porque no me quiero partir la madre porque estoy bajando por una escalera. Si no me imaginas, no, esto es un video. Ok, pero muchísimas gracias a todos, raza. La verdad, esto que hace uno lo empieza a hacer por hobby. Y al ver un recibimiento, o más bien un agradecimiento tan grande de parte de toda la gente por la que hago esto, es la verdad muy lindo. Me sentí muy, muy bien ayer, aunque yo no soy muy fanático de los cumpleaños, de pasarlos así a toda madre, la verdad. Bueno, esto ya lo he dicho, pero yo odio todo lo que son. Soy pinche grinch, yo odio todo lo que son los cumpleaños, odio lo que son las fiestas navideñas y eso. Pero así a mí, no así a los demás, no amargo a la gente, me amargo yo. No sé por qué tengo esa costumbre, yo creo que muchos, muchos también. Pero es como que, como que dice, ah, pinche día, puta madre. Y recibes, empiezas a recibir mucha atención y no sé. A mí, fíjense, a pesar de andar en esto, no me gusta llamar la atención, cosa extraña. Y cuando son cumpleaños y esas madres, pues no es mi hit, ¿no? Pero la verdad el día de ayer sí me gustó. Les voy a decir que es el mejor cumpleaños que he tenido desde que tengo memoria. No solo por la cantidad de personas que me felicitaron, sino porque, como que el momento de la reflexión me la pasé muy bien con mi familia, me la pasé muy bien con mi esposa. Es de esos días que dices, no hubo nada malo, todo quedó, quedó perfecto y hace mucho tiempo que no tenía un día así. Entonces, les quiero dar las gracias a todos. Bueno, voy a empezar a decir nombres de los youtubers que me acuerdo, que me felicitaron, etcétera, y que hicieron algo muy especial. Bueno, no, no voy a decir nombres, nada más le voy a decir, le voy a dar las gracias a todos ellos. En especial a Town, por el video y ese mapa que me hizo con el suscriptor. No sé quién fue, pero muchas gracias, carnal, por ayudarle a Town. Un muy bonito detalle, ese video está en el canal de Town, si no lo saben. También a los suscriptores que me hicieron videos, muchísimas gracias. A todos los que mandaron fotos, memes, etcétera, muchísimas gracias a todos, todas las felicitaciones. Curiosamente, ayer me di cuenta de cuántas seguidoras tengo, yo no sabía realmente cuántas seguidoras tenía, porque casi no participan. O sea, sí participan, pero fíjense, de mujeres tengo, creo que en el canal el 7%, imagínense. Entonces el 7% hay que cuidarlo bastante. Pero ayer me di cuenta cuántas realmente tenía, o sea, de repente yo, ay, y esta chava quién es, ¿no? Y me felicitaba, yo, ah, mira, es suscriptora, yo qué loco, no la conocía. Entonces, muchas gracias a todos, raza. Muchas gracias, ustedes son los que hacen que el canal crezca realmente. Yo llevo el contenido y las ideas y esas desmadres, pero el canal sigue creciendo en base a ustedes. Y básicamente mi progreso es en base a ustedes, todo lo que he logrado. O sea, aparte del cumpleaños, raza, les tengo que dar las gracias. Y es bueno siempre detenerse un momento y hacer un video para agradecerles. De todo, todo lo que he logrado es gracias a ustedes. O sea, haber estado en el TagDF es gracias a ustedes. Si no tuviera gente, ¿quién chingado me hubiera invitado? A pesar de que muchos creen que el trato fue Machinima con Televisa, realmente Machinima no tuvo nada que ver ahí. De hecho, ni nos apoyó para el evento. Entonces, el contacto fue directo conmigo del TagDF. ¿Y por qué? Bueno, pues porque me sigue bastante gente, me siguen ustedes. Y ustedes fueron los que hicieron posible eso. Así como están haciendo posible que se hagan otros eventos. Y que yo vaya creciendo en YouTube, ¿no? Y en mi vida personal como youtubero, ¿no? Y como, no sé, como creador, digamos, de una comunidad de habla hispana. Y se los agradezco bastante, raza, esto independientemente de que YouTube se acabe mañana. Ahí va a seguir la amistad, sé que algunos se van a acordar. Tal vez en 10 años. Oye, ¿te acuerdas? Fíjate, yo me acuerdo de un cabrón que se llamaba Al Capón, que era consejo, estaba medio locuaz, etc. Entonces, yo ya con eso quedo más que satisfecho. Quiero unas gracias muy especiales, señores, a la gente de Minetsi. Que gracias a la gente de Minetsi va a tener jodos, no sé, en canal y de a madre. Minetsi es un servidor al que yo apoyé desde el inicio sin interés alguno. Es un... me gusta apoyar a los chavos, a los chavos que le echan ganas. Y tienen talento y quieren salir adelante. Siempre me gusta apoyarlo, raza. De hecho, son los youtubers que salen conmigo a veces que de repente alguien random sale conmigo y dice Bueno, y ese güey, ¿quién es? Bueno, es gente que yo considero que viene a echarle las ganas y que viene a hacer las cosas bien. Esto incluye a la gente de Minetsi. Muchas gracias a todos ellos. Me regalaron, fíjense lo que me regalaron. Me regalaron el Sniper Ghost Warrior 2. Yo jugué el 1. De hecho, me encantó el 1. Pero ese lo jugué, creo que antes de ser youtuber o en el rango. Mientras era youtuber, pero no subía campañas. Este, está muy bueno el juego. Está muy bueno. Me regalaron el Orange Box. ¿Val? Ok, ahí viene el Half-Life, que le quiero meter mods. Yo había platicado de unos mods que quería meter para el Half-Life. Bueno, me lo regalaron aprovechando ahorita las ofertas de Steam. Me regalaron el Counter-Strike con el Jerry's Mod. Digo, el Jerry's, Jerry's, se dice Jerry's, Jerry's, esa mamada. Entonces lo vamos a estar jugando, ahora son juegos nuevos que van a venir al canal. Juegos que va a haber en Livestream. Juegos que voy a poder jugar con la gente de PC. De gaming PC o de PC normal o de cacahuate PC, lo que tengan. Entonces, bueno, muchas gracias a toda la raza de Minetsi. Hemos hecho cosas muy chingonas ahí. Espero que el servidor siga creciendo. Vienen cosas bien chingonas en el servidor. Ellos me siguen chismeando lo que van a meter. Me dicen, oye, está bien, está mal. Y yo creo que las ideas que están teniendo son bastante creativas. Mis respetos para todos los chavos. Y pues en general, raza, un agradecimiento a todos, a todos los que están ahí. A todos los que me han acompañado en esta trayectoria que llevo. Y pues si lo llega a ver, pues muchas gracias a mi vieja. Porque para aguantarme y para aguantar lo que hago está cabrón. Digo, no soy como el esposo común. Que el esposo común va y se sale y se empeda. Y tal vez regresa a las 5 o 6 de la mañana. No sé. Yo pues estoy en la casa todo el día. Pero estoy jugando, no juego, grabo, etcétera. Hago mis mamadas. Entonces, hay veces que tengo que andar correteando a mi familia. Fíjense, es algo malo del lado de YouTube. Porque ves que tengo que andar correteando a mi familia. De, es que tengo que grabar esta madre, me tengo que ir. O que den este live stream con la gente, etcétera. Entonces, pues ellos tienen que aguantar eso. Ellos cargan gran parte del canal. Pero bueno, es algo que hacemos en conjunto, ¿no? O sea, me apoyan y de esto nos ayuda. ¿No? En que yo crezca, realización personal. Que crezca el canal, etcétera. Ya saben. Y bueno, pues sin más ni más. Muchas gracias, raza. Les voy a enseñar lo que me regaló mi esposa. Este, aprovechando. Porque dije, ah, se lo voy a enseñar. Porque hoy, hoy es domingo. Pero cuando ustedes vean este video. Yo voy a dar así una carne asada. Oh, miren, miren, miren. Ay, ay. ¿Qué pasó? Ay, ay. Esta es la Camila. Si no la conocían. Bueno, que yo creo que no. Este, pero ella es Camila. Ella es mi perra chihuahueña. Ella la, la andaban, la andaban vendiendo como si fuera tacita. Y lo que ven es que no es taza. Es como una combinación de rata con la cuacha. Alborra, miren, ya están mis pies. Oh, sí. Miren, hasta a ella le gustan mis pies. Uy. Son bien cariñosos estos perritos. Súper fáciles de cuidar y bien cariñosos, miren. A mí me parece como una, una rata. Y bueno, señores. Este es lo que me regaló mi esposa. Este es un asador. Y es algo que siempre, aunque no lo quieran y suena estúpido, pero siempre había querido algo. Porque a mí me encanta, ya saben que me encanta compartir con la gente. Entonces, ahorita acabo de invitar a mis amigos. Les dije, vénganse pa' acá, nígues. ¿Qué? Hay que estrenar un asador. Y voy a echar desmadre. Espera, ¿qué van a echar desmadre? Voy a echar desmadre, sí. Uy. ¿Por qué? Porque cuando les, cuando les hablamos a los perros, les hablamos como si estuvieran pendejos. Cuando los tenemos con nosotros, igual a los bebés de, ay, bebésito, ay, y el pinche bebé ha estado así como, qué pedo con ese güey, ¿no? ¿Por qué me hablas como estúpido? Háblame bien, ¿no? Y luego por eso es que los niños empiezan a hablar como estúpidos. Porque uno les habla como estúpido. Pero bueno. Traza. Muchísimas gracias a todos. Ok. Yo me despido. Soy de Capón. Y nos vemos, racita. A ver, a ver si quedo vivo para algún laeste. Yo no creo, la verdad, pero bueno. Nos vemos, raza. Si no, mañana, el lunes, le damos con todo, ¿ok? A ver, racita. No, mañana, el lunes, le damos con todo, ¿no?